¡Escuchamos entonces el editorial de Luis Elía! ¡Buen día, buen día! ¿Cómo...? ¡Buen día, buen día! ¿Cómo están? De nuevo, reflexionando juntos. Hoy puse un tuit que lo quiero compartir con ustedes, porque va a generar mucho ruido. El tuit dice así. El pacto formulado directamente entre Macri, Stanley y algunos dirigentes piqueteros con la mediación celestial de la Santa Sede terminó mal. Esto ya tiene algunos años, seis, siete años, y hubo un entendimiento que participaron algunos que pactaron con Macri y con Stanley. Los que nos negamos a pactar con Macri, la compañera Milagrosala, Fernando Esteche, Luis Elía, fuimos a parar a la cárcel, a la cárcel madura. A cambio de nada, de nada. Hoy, un millón trescientos mil beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo odian a los movimientos sociales. Y me animaría a decir que votaron mayoritariamente este disparate que se llama Javier Milay, como reacción a los abusos de gerentes y capataces de la pobreza. Coimeros compulsivos todos, que en muchos casos estuvieron de los dos lados del mostrador. ¿Qué decís, Luis? ¿Qué pasa? ¿Sos crítico? Ahora sí. Me rompe las pelotas que le cobren a la gente. Tres, cuatro, cinco mil pesos, la mitad del plan. Hijos de mil putas que le sacan la comida de la boca al pobre. Hoy tienen un millón trescientos mil planos repartidos de gente que los odia con toda la fuerza de su corazón. No queremos ni el universalismo gorila, que no quiere que de ninguna manera los pobres se unan y se organicen, pero tampoco queremos estas organizaciones de mierda donde reina la corruptela, la banda y la patota que le saca el pan de la boca a los más pobres. No queremos más esto. Hay que cortarla con eso. Organizaciones democráticas, leales a su clase, donde, como diría don Pablo Freire, el oprimido no imite la conducta del opresor. Dentro de todo esto me encantó ver compañeros como Juan Carlos Alderete, Natalia Saracho, Hector Toti Flores, que nunca abandonaron los barrios humildes donde vivieron siempre mientras cumplían sus mandatos de diputados nacionales. Y nunca lo vi haciendo campañas electorales pornográficas con plata robada a nuestro pueblo. Como alguno. Quiero felicitar a Alderete, a Natalia Saracho, al Toti Flores, que se quedaron en su barrio. Natalia Saracho en su barrio, Alderete en su barrio, ahí en el 28. El Toti, el La Juanita, nunca se fueron. Esos son los dirigentes con los que me saco el sombrero y los saludo. Así que empezó la perestroika de las organizaciones. Salen a las calles. Y después se explotan al tipo que tienen en su organización. Yo en mi organización, ¿qué va a haber a uno cobrándole a la gente? Yo le hago la denuncia penal. Hijo de puta. Tenemos que cambiar las prácticas. Ni el universalismo que plantea el macrismo, que no quiere que nunca más los pobres se organicen, ni tampoco estas organizaciones de mierda. Necesitamos una nueva legalidad, una nueva institucionalidad, una ley que dé sentido y legalidad a los movimientos sociales. Que tengan buen día.